Para dar una noticia muy importante para Nuevo León. Hace exactamente dos años llegó el primer caso COVID a este estado. El ciudadano Tony Pena, que fue nota, llegaba a la ciudad proveniente de un viaje y ese día empezó el tormento que duró dos años, el COVID-19. Hace tres semanas Nuevo León tomó una decisión muy importante, cuestionada sin duda, pero muy bien analizada y con mucha evidencia que fue regresar a clases de manera obligatoria. Ya pasaron tres semanas y gracias a Dios no hubo un solo niño, niña o adolescente de Nuevo León que fuera a dar al hospital de manera grave por COVID. Hace dos semanas declaramos la reapertura total en comercios con el 100% de aforos con el 100% de aforos en espacios abiertos y cerrados. Y declarábamos ya el fin de la cuarta ola del COVID-19 para Nuevo León. Y aún con el regreso a clases y aún con la reactivación total, las hospitalizaciones siguen bajando, los contagios siguen bajando y hoy les tenemos la gran noticia de que ya estamos en semáforo verde. A continuación, la doctora va a dar a conocer como todos los jueves el semáforo epimediológico. Nuevo León como siempre puso el ejemplo. Nuevo León se puso a vacunar, vacunar, vacunar y su población muy responsable tomó las medidas y con esa corresponsabilidad hoy el 91% de la población está vacunada, el 84% segunda dosis y el 37% ya tiene la tercera. Pero además el programa de vacunación transfronterizo ya supera las doscientas mil vacunas. Doscientas mil de las quinientos mil que Texas nos prometió. Por cierto, ayer y antier estuvimos con el secretario general de Texas, John Scott, siguiendo el fortalecimiento de los lazos y le pedí a nombre de todo Nuevo León dar las gracias a Greg Abbott, el gobernador, a quien veremos en el mes de abril. Pero bueno, fuera de rollos, vamos a seguir vacunando, vamos a seguir con la reactivación económica. quiero pedirles que ante esta buena noticia nos animemos a salir fortalecidos, aprender de la pandemia y aprender de nuestros errores para salir más fuertes, más unidos, contentos, alegres, reactivados. por eso, a partir de la declaratoria del semáforo verde, le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Quedará opcional para cada ciudadano el uso de cubrebocas cuando estén al aire libre. Gracias a su responsabilidad, gracias a su vacunación y gracias a que todo mundo respetó las medidas de salud, después de dos años ahora será posible por lo pronto no usar cubrebocas en espacios abiertos. Recordemos que si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. El COVID no se va a ir, el COVID se quedará a vivir con la humanidad. Es momento de que aprendamos a vivir con él. Gracias al excelente sistema de salud de Nuevo León, que es el mejor de México y siéntanse orgullosos, el sistema de salud pública y todo el andamiaje y clúster de salud privado es el mejor de México. es que hoy podemos dar este paso y poner el ejemplo a todo el país y a toda América Latina porque esto no ha empezado más que en algunos países de Europa. Quiero decirles que estamos muy contentos, muy motivados que queremos hacer las cosas diferente, que será un nuevo gobierno que busca un nuevo Nuevo León y que está impulsando una nueva constitución justo para marcar las nuevas reglas, justo para ver a futuro resolviendo los problemas del presente y esta nueva constitución aborda los nuevos derechos, los nuevos mecanismos, las nuevas tecnologías y los nuevos comportamientos que el COVID nos dejó. Viene otra era, una era de tecnologías, de movilidad, de aire limpio, de medio ambiente sano, del agua asequible. Viene el momento de pensar a futuro, modelos híbridos, qué giros, qué negocios trabajan mejor en línea, qué giros, qué negocios tienen que regresar, cómo reestructuramos el transporte, cómo nos conectamos con Texas, cómo nos hacemos autónomos de un gobierno federal centralizado y cómo salimos adelante, porque como dice nuestro escudo, Nuevo León siempre ascendiendo. Muchas gracias y a compartir el mensaje. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye. Bye.